¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Ya han empezado las negociaciones del Barça con Lionel Messi para su vuelta al Barcelona. Tenía su renovación casi hecha con el Paris Saint Germain, pero una llamada de Jean Laporta, pidiéndole perdón, lo ha cambiado todo. Pues bien, atención a esta noticia de última hora. ¡Suelta la bomba en Italia! ¡Exactamente desde Turín! Una fuente turinesa muy importante acaba de informar que el GOAT del fútbol Lionel Messi pidió al Barça recientemente el fichaje de un crack de la Juventus y el Barça lo cerró totalmente gratis. Se trata de nada más y nada menos que de un crack del pasado Mundial de Qatar y el verdadero MVP de la final que jugaron Argentina contra Francia Ángel Di María. Messi sabe que Di María será clave en el Barça cuando vuelva el próximo verano. La misma fuente asegura que Ángel Di María va a ser el sustituto de Ferran Torres que será traspasado en el próximo mercado de fichajes veraniego. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.